hola hola por aquí les saluda dante la plomamentazón en la cota 905 pica y se extiende hasta los momentos miembros de la banda liderada por el coqui banfi y garvis continúan en su objetivo de robar el comando de la guardia nacional de la zona para apropiarse de unas supuestas baterías antiaéreas que se encuentran en dicha sede los miembros armados de esta agrupación criminal bajaron hacia la avenida nueva granada y han impuesto su ley ante cualquier transeúnte que se encuentre actualmente por sus lados y ese fue el caso de un médico que fue despojado de su moto mientras manejaba por la vía principal del sector asimismo se pudo conocer de acuerdo al informado por el periodista román camacho que presuntamente habría un saldo de cuatro fallecidos los obsesos teóricamente fueron lanzados desde la parte alta del túnel de el paraíso vale la pena destacar que funcionarios de la policía nacional bolivariana hicieron acto de presencia en una de la mañana de este viernes 19 de marzo para disolver una protesta en el hospital jm de los ríos sin embargo ni sus sombras han aparecido para repeler a los criminales que hacen vida en la cota 905 dale like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo nos vemos